Aún yo no sé quién es Lo deben saber de mis pies Las siguen como las ratas A la flauta Déjame ir Oye, ahí Ahí, ahí un cachito Carlos Se enciende Poquetea Se evapora Y yo que sé De un nevado le vi Y no estaba Y siempre es igual Y yo que sé Que no soy de delito La más supermería Mi chica de humo Mi chica de humo Yo ya veía atrás los veinte ¡Eso! Ella probablemente No estamos para juzgar No me para Atesornar Incluso irá más viviente Me entienden Poquetea Se la fue ¡Hola! Y yo que sé A dónde va Con el vino Y no estaba Y siempre es igual Y yo que sé Y yo que no soy de delito A más o menos Lo que pasa es que está cambiando la voz Claro, lo hace muy bien Lo cambia, lo cambia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!